¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jódete, p***! Perdón, chicos, perdón, lo siento. Los nervios afloran. Es como una temporada de PvP en el Legends, ya me conocéis. ¡Hija de p***! ¿Cómo te he visto venir? Joder, otra que insulto, chicos, de verdad, perdonadme, perdonadme. ¡Bueno, bueno, bueno, gamers! ¡Qué pojo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sacred Gold Nuzlocke. Bien, en el último vídeo, como recordaréis, derrotamos a la señorita de las flores. A la señorita Erika, y ya tenemos ahí la medalla arcoiris. Nuestro siguiente objetivo es ir, es volver, más bien, a Ciudad de Fucsia y derrotar a la hija de Koga, la señorina Sachiko. Así que vamos a mirar el mapeado, como hacemos siempre, y vemos que tenemos que volver aquí abajo. Así que nos montamos en nuestra magnífica y maravillosa bicicleta, y volvemos por donde hemos venido. Os veo allí porque no me apetece sacar al Pikachu del PC, sinceramente. Y llegamos en nuestra flamante bici a Ciudad de Fucsia, que supongo que no aporta nada nuevo. Así que vamos directamente al gimnasio con nuestro Topo Hot del amor. Yo creo que nos va a venir bien, ya que esta señorita usa Pokémon del tipo Veneno, y muchos son débiles al fuego. No sé si me vaya bien o mal, pero sería un paso muy importante para seguir completando Kanto. Así que vamos para allá. Esto ya veis que sigue siendo igual que el anterior, aunque ahora sí chocamos. No es Achiko, perfecto. Vamos a ir derrotando a entrenador. ¡Uh, Nidoquín! ¡Uf, Tierra Veneno! ¡Tierra Veneno, Terremoto! ¡Rayo hielo! Menos mal que no es efectivo y me ha congelado. Espectacular, brutal. No pasa nada, chicos, porque tenemos... Una curita total de estas cuatrocientas y pico, que no sé de dónde saqué, sinceramente. Nos curamos, golpe cuerpo, ¿vale? Vamos con restos, lanza llamas. Adiós, Nidoquín, un placer. Topo Jota el setenta y dos chicuelos, vale. ¡Hola, segunda impostora! ¿Qué tal? ¡Oh, uy, 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 uy! Esto se pone feo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Para, por favor! ¡Para! Bien, paro. Remoto. Mal por culo, Nidoquín. Vale, tenemos que curar a Topo Jota. ¿Esta será la de verdad? Es que me da miedo, chicos. Voy a ir a por las de abajo. ¿Por qué no? Puede que sea esta. Me cago en diez. ¿Cuál es la de verdad? Vaya trampa, niño. Esta no es. Efectivamente. Tiene tres Pokémon. Un Vidril, lanzallamas en la cara. ¡Pum! Adiós, Vidril. Un Victribble. Seguimos luchando. ¡Pum! Lanzallamas en la cara. ¡Pum! Adiós, Victribble. Un Roserage. Seguimos luchando. ¡Pum! Lanzallamas en la cara. ¡Adiós! Vale. Seguimos por aquí. Voy a guardar partida porque quiero encontrar a la que no es. Que no sé si es esta o la de arriba. Yo creo que es la de arriba. Voy a probar la de arriba. Efectivamente, no era la de arriba. ¡Perfecto! Un Tentac. Me cago en diez. Vamos a Cordy. Me hace Strujón. No pasa absolutamente nada. Latigazo. Cataplum. Un Arbok. Cambiamos. ¿Qué le duele al Arbok? Arbok es tipo veneno. El Arbok. Psíquico. Vamos a ver la Tierra. Tierra viva. Efectivamente. Grande Alvin. Un Seviper. Lo mismo estamos. ¡Bum! Gracias. Vale, chicos. Pues voy a restaurarlo porque no quiero volver a la entrada del puto gimnasio. Vale, chicuelos. Ya está guardado. Vamos a por ella. A ver. ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A de Koga! ¡Perra! ¡Ariados! Mi tiranosaurio potente y penetrante hará cargo de esa araña. Adiós, araña. Placer. Un Quilfis. Me cago en la puta. Mi leona. Mi leona. Intimidamos. Me intimida el Quilfis. Chispazo. Perfectivo. Cayó el Quilfis. Perfecto. ¡Hostia puta! Un Toxicroak. ¡Hostia puta, tío! Un Toxicroak. ¿Qué podemos hacer con eso? ¡Gordy! Tiene golpe bajo. Ha fallado. Yo también. Porque soy gilipollas. Le dormimos. Perfecto. Topo Hot. Debería ser más rápido que esa rana. Sigue dormido. Vamos a hacerle tierra viva. Que yo tengo más especial que físico. Y... ¡Muerta la rana! Perfecto. Sale un Drapion. Me cago en la puta de oros. Esto también tiene terremoto. Esto también tiene terremoto. ¿Qué hago? Voy a intentarlo otra vez. ¿Y con qué lo mato después? Vale. Durmío. Pokémon. Topo Hot de nuevo. No te despiertes. No te despiertes. No te despiertes. ¡No te despiertes, coño! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Puta! Veneno X. Pues nada. Te mataremos con Cordy. ¿Qué te vamos a hacer, tío? ¡Drenado! ¡Aspiértate otra vez! Yerbalazo. Le quita bastante bien. Se cura con una valla el cerdo. Yerbalazo. No puede que lo cure ahora. Efectivamente, curado. De hecho, voy a seguir con Yerbalazo. Veneno X. Nada. Fuera. Mal por culo. Drapion de los huevos. Vale. Un Venomoth. Un Venomoth. Que tiene psíquico. Tiene psíquico el Venomoth. Lo sé yo. Puede que tenga zumbido. Va a ser muy peligrosa esa cosa. Muy peligrosa. Tiranosaurio, por favor. Tienes que ser más rápido. Y tienes que destrozarlo de un puto lanzallamas. Soy más rápido. Se lo traga. Súper efectivo. ¡Oh, mi Tiranosaurio! Ha sido el momento más tenso de mi puta vida. Sale un Wything. Yo creo que esto es peor que el Venomoth. Esto es mucho peor que el Venomoth. Esto tiene llamarada, ventisca, trueno, diri de dolor. Gracias, Cordy. Gracias, Cordy. De verdad, muchísimas gracias, Cordy. Tengo que sacar algo tocho. Algo fuerte. Algo duro. Algo mortal. Vamos a ver. Porque esto puede tener surf también. Sacamos a Fokusina. Sigue dormido. Rayo hielo. Lo mata de un golpe crítico. Lo mata de un golpe crítico. Me empieza a gustar esta foca. Me empieza a gustar esta foca. Me gusta esta foca, chicos. Lo que acaba de hacer la foca. Jódete, put... Perdón, chicos. Perdón. Lo siento. Los nervios afloran. Es como una temporada de PvP en el Legends. Ya me conoces. Vale. Pues ya tenemos el corazoncito ahí. Y me da... ¿Qué me das? No quiero tu puto número. ¿Qué me das? ¿Qué me ha dado? Me mete 84, ¿no? Puya nociva que tengo dos. Gilipollas. Estúpida. Pues vamos a curar a los bichos. Y vamos a emprender, como no, el camino hacia Ciudad Azafrán. Cuya líder Sabrina de Pokémon Psíquico está a punto de conocer a mi maravillosa Leona. Pero tengo un problema gordo, gordo, gordísimo. Es que Cordy es débil a los ataques de tipo psíquico de Sabrina. Así que no sé si ir directamente con la Leona. Y... Que sí, necesito la bici. Qué pesado. Y... Quien tenga miedo, que no nazca, ¿no? Vale, chicos. Nos vemos en Ciudad Azulona. Para coger rumbo a Ciudad Azafrán. Y aquí estamos. En Ciudad Azafrán. Vamos a explorarla un pelín. ¿Esto qué es? ¿Alguien ha reparado el generador de la central de energía? Fui yo. Y el Magneto Tren vuelva a funcionar. No tengo el Magneto Pase. Necesitamos un Magneto Pase, señores. ¡Oh! Está aquí Surge. ¡El Gail! ¿Me lo cambiarías por mi Pikachu surfero? What the fuck? Pues no estoy convencido, Surge. Mi Pikachu vuela, aparte de surfear. Eh, no. Vamos a explorar por aquí. A ver, esto es el gimnasio. ¡El Dojo Karate, niño! Está el Dojo Karate. Oye, pues aquí... Creo que había un Pokémon de tipo lucha. Podría ser interesante. Vale, ahora entramos y vemos el Dojo Karate. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué es lo que hay? Sede de Sylph. ¡Nol! ¡Coño! ¡El Profesor Elm! Pues no, la verdad. He oído que estás retando a los líderes de canto. Llego un poco tarde, pero por ser campeón me gustaría darte los otros dos Pokémon que no elegiste en su momento. ¡Hostia puta! ¡Me da! Totodile y Achicorita. ¡Uh! ¿Qué hacemos? Hacemos lo que hicimos con Oak. El ascensor está averiado. Mejora. ¿Qué coño? Aún no se encuentra a la venta. ¿Qué es esto? No sé qué me han dado. Bueno, pues habrá que ir por las escaleras. Ah, no, no hay escaleras. ¡Lol! Vale, chicos, pues aquí tenemos a Achicorita y Totodile. Ya cogí al Squirtle. Así que voy a ver qué hay en el Dojo Karate. Y a partir de ahí, pues elegimos. Porque, lógicamente, de los dos me gusta Totodile. Señor Psíquico. En su tercera evolución. Pues te vas a quedar con las ganas, socia. No tengo ni un Alakazam, ni un Gardevoir. No tengo nada. ¿Lol? ¿Le mete 29? ¡Oh! ¡Contiene Psíquico! ¡La puta madre! ¡Hostia puta! Y yo sin Pokémon Psíquicos, niño. ¡Oh! ¡Por favor! ¿Dónde está? La MT-29. No la podrá aprender alguien. ¡Hostia puta, nen! ¡Ppsíquico, tío! No puedo aprenderla a nadie, tíos. Bueno, me la guardo, por si acaso. ¡Ppsíquico, señor! ¡Qué triunfe! ¡Qué triunfe, chaval! Vale, vamos al Dojo Karate a ver qué hay aquí. ¡Lol! ¡No hay nadie! ¡Cuidado con las fracturas! ¡No hay nadie, tú! ¡Lol! Vale. Pues entonces hay que coger a... A Totodile y a... Y a Chicorita. Y a ver qué sale en el dadete. Porque es que Chicorita no lo quiero. Si sale Totodile, pues Totodile. Pero Chicorita no lo quiero. Eh... ¿Aquí qué hay? Me han dicho que has perdido tu Pokémon favorito. Si lo encuentro, ¿me darás un Magneto Pase? Lo tiene en Ciudad Carmín. O sea que si le encontramos el Pokémon... Vale, chicos. Pues vamos al gimnasio. A ver si Sabrina nos... Nos jode poco. Vamos a retar a los entrenadores que haya por aquí. ¡Suscríbete! 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 Pues es ahora. Ya con la leona restaurada... Vamos a hacer el favor de presentársela a Sabrina. Sí, sí, bla, 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 bla Ahí está la señorita de las marionetitas Seis bichos Vamos a ver qué tiene Un Galaz, me cago en Dios Vale, intimidado es bien Cajo un brío Es normal porque también es tipo lucha ¡Oh! ¡Dios mío! La ha curado ¡Muerto! Pues chicos, la leona se acabó Medicham Esto es tipo lucha también Vamos a sacar a Cordy Voy a hacer una cosa Esto puede tener ataques de tipo psíquico, por supuesto Tiene sorpresa, me hace retroceder Vale, pum Dormidito Vamos a curar a la leona Mientras esto está dormido O sea, me niego Sigue dormido Vale Satigazo ¡Uf! ¡Uf! Lo va a curar No lo curo Adiós Medicham Perfecto Cordy Madre mía, esa cara de polla Mr. Mime Cambiamos Ahora sí Ahora sí Este sí va a caer ¡Bum! Adiós Mr. Mime A la Kazam Cuidado que esto tiene Focus Blast Y es muy rápido Va a ser más rápido que la leona Fijo Me voy a tragar un Focus Blast en la boca Ahí lo tienes Onda certera No falla No falla ¡Uf! Cae Muere Leona Te has Se te ha Te has sacado la polla Leona Hipno Esto tiene hipnosis Fijo Y ya no puedo usar a Cordy A la leona Esto tiene hipnosis y psíquico Me voy a arriesgar a sacar a Cordy Pero estoy jodido, chicos Esto tiene hipnosis Y me va a dormir Cordy, por favor Sé más rápido y duérmelo No lo duerme, chicos No tiene insomnio, es verdad ¿Por qué soy tan idiota, chicos? ¿Por qué soy tan imbécil? Nada, la hemos cagado La hemos cagado Se ha subido con maquinación Lo único que puedo hacerle es esto Y rezar para resistir su ataque A tomar por culo Dios mío Lo ha resistido Dios mío Vale ¿Qué puede resistirme un psíquico? ¿Qué? Topojo Psíquico No me quites mucho, por favor No me quito mucho ¿Qué puede tener? No puede Puede tener hipnosis Nada más Lanzallamas Topojotes más rápido ¡Bum! Vuelve a hacer maquinación Lo va a curar Ahí está Lanzallamas Nos curamos con restos Drenadoras Lanzallamas A tomar por culo Himno de los cojones Un Wobbuffet Vale 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 Voy a seguir con Topojo ¿Vale? Seguimos con Topojo Un Wobbuffet Hija de la gran puta Vale Wobbuffet Cuidado con esto Datos Tenemos Lanzallamas De tipo especial Y Tierra Viva De tipo especial Bajo ningún concepto Podemos hacerle terremoto A esta cosa Puede tener contador Y como tenga contador La hemos aviado Lanzallamas No va a morir Míralo 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 Sergio Que grande eres Vamos Tiranosaurio Hija de puta Como te he visto venir Joder Otra que insulto Chicos De verdad Perdonadme Perdonadme Es que Que juego más perro Como sabía Que me iba a usar contador Chicos Wobbuffet Ya lo tuve yo En mi edición Roja a fuego En mi Nudlock anterior Que recuerdo Que podéis verlo Vale Y Era muy peligroso Es muy peligroso Ese bicho Y me da la MT48 Ya tenemos ahí La medalla Pantanin Y tiene intercambio Que me interesa Un poco Poco Que si Dame tu número Pesa Vámonos No puedo Por aquí Ahí está Nos vamos al centro Pokémon Chicos Y terminamos el vídeo Con una nueva medalla Nos quedan dos Hay que ir a ciudad Perdón A Isla Canela Y a Ciudad Verde A retar Al líder del gimnasio De Ciudad Verde Tal y como ya Hiciéramos Encanto Pero antes Obviamente recordar Que tengo que elegir aquí O a Totodile O a Chicorita Que me los va a dar El profesor Él Esperemos que salga Totodile Aunque no me hace mucha falta Teóricamente Chicuelos Lo de siempre Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribiros Para estar atentos A cada sábado Pokémon del channel Que ya este Nudlock Se va acabando Y ya tendremos que ir pensando En jugar La tercera generación Rubí y Zafiro Que intentaré que sean Rubí, Omega Y Zafiro, Alpha Así que nada Señores Pokémoníacos en general Por supuesto Recordaros también El contenido restante Del canal Los Top 10 Las Reviews Y Dragon Ball Legends Por supuesto Si os aburrís Pasaros por aquí Que seguro que os divertiréis Y por supuesto Os dejo los enlaces En la descripción De mi canal de Twitch Discord Y Twitter Para más Sergi Y más Diversión Y risas En torno a Sergi Diciéndolo todo Chicuelos Con mi leona del amor Aquí al lado Yo os saludo Y hasta la próxima Ooooooooh Ho 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 iiii Un saludo Y hotel Y Y Y Y Y Y Y Y Y